Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a analizar DOT, ya que ha entrado en una zona bastante importante y hay que ver cuáles son las variables que nos podemos encontrar. Así que, empezamos. Bien, os traigo DOT porque me habéis preguntado bastante por Instagram, por él, y he decidido traerlo porque si veo que hay muchas dudas sobre el mismo activo, pues prefiero traerlo, lo soluciono todo y así no tengo que estar uno por uno. Si quieres comentarme, si quieres hacerme sugerencias, pues tienes aquí en el primer comentario fijado mi link al canal de Instagram, por lo tanto me puedes hablar por aquí. Otra cosa que os quería comentar muy rápida es que acordaos, estoy subiendo un vídeo diario de Cardano, si eres nuevo en el canal, si estás un poco despistado o despistada, lo que sea, estoy subiendo un vídeo diario hasta el día 12, ¿vale? Hasta el día 12 de septiembre. Ya llevamos tres o cuatro vídeos y cada día pues subo uno, de hecho hoy he subido uno ya, te lo voy a dejar aquí en el primer comentario también fijado. Así que nada, vamos a ir ya directamente con DOT porque, bueno, tenemos varias cosas que comentar. Primero, tema Bitcoin, seguimos en esta especie de rango, acumulación que se está formando en este punto de aquí, la zona de 48.700 más o menos, tenemos varios niveles de anterior soporte y resistencia en esta zona y está costando bastante. Si os fijáis, hicimos ya un intento de ruptura el día exactamente 23 de agosto, el precio corrigió alrededor de, vamos a calcular, desde aquí, corrigió alrededor de un 8-9% y el otro día, exactamente ayer, hicimos un nuevo intento de ruptura, aquí voy a redondearlo, que acabó pues de la misma manera. El precio volvió a hacer una high test, pero, pero, de momento, si os fijáis, pese a intentar hacer el mismo patrón exactamente, el día 23, high test y luego, pam, envolvente para abajo. El día de ayer, que fue 2 de septiembre, high test y luego, pam, intentaba una nueva envolvente, o hoy está intentando una nueva envolvente, pero se está recuperando. A ver, veremos cómo acaba el día, ¿eh? Ahora son las 10 y media de la mañana aquí, en España, y el vídeo lo voy a subir por la tarde, o sea, igual lo subo dentro de 6 horas, veremos cómo acaba, pero bueno, al final, importa poco, porque lo que quiero comentar no es un análisis a corto plazo, ¿vale? Pero bueno, vemos que está intentando, o ha intentado ya, volver a hacer el mismo patrón, de llevar el precio hacia abajo, pero, de momento, se está aguantando bien. Si miramos aquí en gráfico de una hora, de cuatro horas, al final es lo mismo, tenemos esta especie de doble techo que estamos viendo en low time frames, esto no se ve tan bien en gráfico diario, no se ve tan bien, en gráfico de una hora se ve claramente este nivel de techo en el punto de los... plantilla, YouTube... en el punto de los 50.000, más o menos, está haciendo un doble techo, ¿vale? Como veis, el precio hace un hombro cabeza a hombro, se va para abajo, y cuando intenta romper y darle continuidad a este movimiento bajista, el precio se da la vuelta, ¿no? Entonces, la situación actual en Bitcoin es esta, muy rápidamente, y vamos a pasar ya directamente a dos... bueno, antes de nada, comentaros, estamos viendo ya una segunda desaceleración semanal, queda aún dos días de semana, pero va pasando el tiempo y se va confirmando la desaceleración, después de este gran impulso, desaceleración, y puede venir el pullback del que tantos días llevamos hablando, ¿vale? Ya no creo que sea para esta semana, quién sabe, es que aún quedan dos días, puede pasar de todo, pero al final, la idea es que se forme un pullback, un movimiento sano, una corrección de toda la sobrecompra que se ha formado, para luego ya dar continuidad al brazo alcista, ¿de acuerdo? Entonces, nada, vamos a ir ya directamente a DOT, porque está en una zona interesante, bastante interesante. Tenemos algún análisis de DOT en el canal, intentamos tocar la mayoría de criptomonedas, tokens que os interesan a todos y a todas, por lo tanto, lo podéis buscar, hay varias listas de seguimiento, por lo tanto, está todo súper ordenado, ¿vale? Entonces, el tema, tenemos aquí DOT, veníamos de, lo hemos comentado ya muchas veces, de este patrón de triángulo, voy a ocultar un momento la medida móvil de 20, veníamos de este patrón de triángulo, o de cuña, mejor dicho, esto sería más una cuña que un triángulo, donde DOT, muchas criptomonedas, como AVAX, hemos analizado muchas otras, Cardano, este patrón lo hicieron más o menos similar, Cardano en máximos, AVAX también rompiendo niveles, pero acabaron con un doble suelo, hicieron así, doble suelo, y luego ya para arriba, ¿vale? DOT no ha hecho un doble suelo, ha alargado más la cuña hasta más el extremo, ¿no? Entonces, igualmente, el resultado viene a ser el mismo, hemos subido desde estos niveles un total de un 227%, a ver, como comprenderéis, es complicado mantener este nivel de subida, ¿esto qué quiere decir? Que se puede venir una corrección, una corrección, vamos a calcular las últimas correcciones en los brazos altistas de DOT, veamos aquí, un 120% de subida, corrección de un 34%, nuevo movimiento de subida, vamos para aquí, 174, corrección de 22%, nuevo movimiento de subida, vamos para arriba, 180, corrección de 37%, por lo tanto, ya veis que más o menos, tanto los impulsos como las correcciones son similares, ¿qué pasa? Hemos doblado el impulso, aquí no eran impulsos tan exagerados como el actual, ¿no? Entonces, ¿esto quiere decir que va a venir una corrección el doble de fuerte? No, no tiene por qué, al final el precio, ¿en qué punto está? O sea, si corrigiera un 20%, entre un 20 y un 30% llevaría al precio al nivel de 23,97. Entonces, lo que os quiero comentar, nos hemos metido en una zona de anterior soporte, un toque, dos toques, tres toques, súper clave, ¿vale? Y nos hemos metido muy deprisa, ¿y ahora de qué se trata? Se trata de mantener ese nivel. Cualquier corrección, aunque sea la mitad de esta, de esta o de esta, significaría algo bastante negativo porque desde el punto actual ya metería el precio de nuevo para abajo, para dentro, o sea, por fuera del nivel importante. Por lo tanto, lo ideal para DOT sería que siempre corrigiera por encima de este punto de aquí. Corregir o hacer, o meterse de nuevo por debajo indicaría bastante debilidad en ese sentido porque representa que un nivel tan importante como este es el de los 29,73, que lo hemos tocado más o menos, de 29,73 más o menos, lo hemos tocado tantas veces como soporte, entrar tan rápido dentro y luego salir tan rápido indicaría que hay debilidad y que no hay tanto interés en utilizar esta zona como nuevo soporte, ¿vale? Sino que igual es más interesante como resistencia. Por lo tanto, lo ideal sería que el precio se mantuviera siempre por dentro. Puede haber un poco de que se exagere un poco el pullback, que se meta un poco por fuera, luego entre, en fin, puede haber eso, ¿no? Un poco de extensión, pero al final la idea sería que se mantuviera por dentro. En gráfico de una hora, aquí lo tenemos, lo vamos a poner mejor en cuatro horas y voy a copiar este mismo nivel, lo copio, lo pego aquí en cuatro horas. Como veis, ya hemos hecho un pequeño pullback. Aquí lo voy a marcar. Este pequeño pullback ya lo hemos hecho testeando esta zona, pero estamos hablando de un movimiento más a corto, a medio, largo plazo. No estamos hablando de un movimiento a corto plazo. Está muy bien el pullback para confirmar una continuación en day trading, por ejemplo, pero a nosotros lo que nos interesa es que DOT se mantenga en toda esta zona, no hoy o mañana o pasado, sino las próximas dos, tres, cuatro semanas para confirmarla y continuar el movimiento alcista, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Otra cosa interesante es compararlo con Bitcoin. Vamos a ir para allá, porque vais a ver algo también bastante interesante. Aquí lo tenemos. También nos hemos metido, voy a poner gráfico diario, en una zona súper importante. Tenemos, estamos por encima de los 0,00057, lo que es un nuevo nivel súper importante. Como veis aquí, en este punto, lo voy a quitar un momento, veis que hicimos dos high tests. Esto es un patrón que se llama tweezertop, ¿vale? En inglés. Siempre queda mejor en inglés, no sé por qué. Entonces, este patrón era bastante negativo porque está formando un patrón de reversión de velas en una zona súper importante de resistencia, ¿vale? Como es este nivel que tengo aquí marcado. El precio, me gusta mucho que después de dar el movimiento bajista que se podía esperar a través de ese patrón, pues el precio finalmente lo aguanta, lo recupera y se mete para adentro. Me gusta más lo que veo en DOT Bitcoin que en DOT USD porque, como veis, tenemos más espacio desde, perdonad, desde la ruptura hasta la zona de soporte. En DOT USD, USDT, estamos más justos. Pero claro, aquí también venimos de hacer un pullback de manera más reciente, ¿vale? Entonces, esto me indica o nos puede indicar que en el corto plazo, aunque podamos ver un poco de debilidad de DOT contra Bitcoin, que no lo estoy dando por hecho, pero aunque se pudiera ver algo así, lo único que sería es un pequeño pullback para mantener unos niveles o intentar mantener unos niveles y luego dar una posible continuidad alcista, ¿vale? Al final, es de lo que se trata. En gráfico semanal, el gráfico semanal tiene muy buena pinta, aunque parezca que no. Si os fijáis, mirad los mínimos y mirad los máximos. O sea, DOT está siguiendo contra Bitcoin un canal alcista. Aquí tenemos el inicio, máximo, mínimo creciente, máximo creciente, mínimo creciente. Estamos yendo a por un nuevo máximo creciente. Por lo tanto, yo personalmente, en el largo plazo, apuesto más por DOT que por Bitcoin en cuanto a porcentaje. Lógicamente, nos lo dice el gráfico de DOT contra Bitcoin, no solo por la fortaleza semanal, sino por el movimiento cíclico que está haciendo, por el movimiento a largo plazo. En gráfico mensual se ve igual de bien. Impulso, corrección, impulso, corrección y vamos a por un nuevo impulso. Entonces, lo importante, a modo de resumen, es entender que nos hemos metido muy rápido en un nivel muy importante. Lo vamos a volver a poner. Que dicho nivel es una zona muy importante, como digo, y que lo ideal sería no salirnos de esta zona. Lo ideal sería mantenernos en este punto para dar una continuación alcista. Podemos ver debilidad en el corto plazo entre DOT contra Bitcoin, lo podríamos ver, pero no sería algo negativo porque significaría únicamente un pequeño pullback para dar continuidad al movimiento alcista. Por lo tanto, en mi opinión, DOT tiene buena pinta siempre y cuando no haya ninguna cosa muy bestia que rompa de nuevo esta zona de soporte. personalmente creo que la ruptura ha sido muy muy corta y que podemos ver más progresión. De hecho, es lo que sería ideal para ver. También la media móvil de 20, como veis aquí en las subidas, una zona de soporte dinámico clarísima y aquí está haciendo lo mismo. En la bajada, zona de resistencia dinámica clarísima y ahora de nuevo en la subida, zona de soporte clarísimo. Venimos de tocarla hace nada, o sea, es que hace el 26 de agosto la tocamos, el 27 de agosto la tocamos, incluso el 30 de agosto, es que hace 3, 4, 5 días ya la hemos tocado. Por lo tanto, tampoco tenemos esa urgencia de testearla para confirmar que esta zona de soporte ya la hemos tocado, hemos salido con muy buen pie, hemos roto con mucha fuerza niveles importantes, por lo tanto, no tenemos esa necesidad. ¿Vale? Así que nada, lo voy a dejar por aquí, espero que os haya gustado, si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!